¿Qué pasó, sorbes? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Parece ser que se ha filtrado nueva información respecto a un nuevo método de crianza que va a aparecer en estos juegos Sí, un nuevo método de crianza que no conocíamos O que se pueda asemejar bastante a Pokémon GO, depende de cómo sea porque no hay mucha información Pero sí hay pequeños detalles que los vamos a comentar a continuación Es un vídeo bastante rapidito, así que guay, la verdad, los vídeos rápidos en verdad molan, más fácil de ver Bueno, vamos para allá Fuga de Pokémon Escarlata y Violeta parte 17 Nueva mecánica de crianza, obtienes huevos en el nuevo Pokémon Picnic No sabemos exactamente cómo funciona Bueno, parece ser que va a haber un sitio que se va a llamar Pokémon Picnic y es donde vamos a poder obtener huevos No sé si los huevos que nos dan aquí son random o son que nosotros metemos a dos Pokémon como toda la vida Y crían en ese nuevo Pokémon Picnic como si fuera una guardería No tengo absolutamente ni idea, ¿vale? No lo especifican Para los huevos, para incubar, las incubadoras están aquí Pones huevos en las incubadoras y esperas Caminar en el juego puede hacer que los huevos para incubar sean más rápido O sea, que ya no nos vale con poner un huevo en el equipo y caminar Sino que parece ser que ahora en el menú del juego o en otro sitio Va a haber una zona donde tú puedes poner los huevos Eso mola, si es así, mola Porque no vamos a tener que llevar un huevo innecesariamente en nuestro equipo Ocupando la posición de otro Pokémon que iría ahí ¿Sabes? Es decir, podemos llevar nuestros seis Pokémon Y aparte en la mochila, en un lugar, incubar los huevos Como, bueno, como en Pokémon GO, que hay una zona que es incubadoras Sin más Esto puede estar guay Esto sinceramente para mí puede estar guay Al menos esto Porque ahora seguimos leyendo y verán que hay cositas que Que dices, ¿cómo? ¿Cómo? Ya lo verán, ya lo verán porque hay cositas aquí que ya lo he leído Pero, madre mía, ¿vale? Y bueno, el mismo método, ¿no? Que caminar hace que los huevos se incuben antes, ¿no? Es decir, se abran antes No sé si va a existir lo del cuerpo llama de los Pokémon o qué Porque como ahora los tienes puestos en unas incubadoras No sé cómo va a funcionar eso, pero bueno O no sé si esto es otro método Aparte del que ya conocemos Que no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea Yo supongo que esto a partir de ahora va a ser así Sin más Y no va a existir otro método Siguiente El filtrador dijo que incubar un huevo en una incubadora Puede llevar de una a dos horas ¿Tú estás loco de la cabeza? Es decir, ¿tú estás mal de la cabeza? ¿Un huevo una o dos horas? Esto tiene que estar mal Tenga en cuenta que creemos que esto es muy poco probable Obvio Estarías estropeando totalmente el juego Y habrían un montón de críticas respecto a esto Tal vez ese sea el momento Mientras está completamente parado O hay una manera de actualizar las incubadoras También puede ser De acelerar el proceso de las incubadoras A lo mejor ya no es caminando A lo mejor tienes que usar algún tipo de incubadora O la primera incubadora que te dan Es como que tarda un montón en abrirse los huevos Y a medida que vas avanzando Te dan incubadoras que son más rápidas Puede ser Es decir, es que ahora se abre a un montón de posibilidades ¿Sabes? Porque como ya no es lo que conocemos Ahora vete a saber lo que es ¿Sabes? Ahora vete tú a saber ¿Cuál va a ser la opción que esta gente va a utilizar? ¿Sabes? Porque la verdad es que puede ser millones Luego Tenga en cuenta Que el último punto Sobre caminar para acelerar la eclosión de los huevos Es especulación O sea que no Esto sí que no es filtración Esto lo dijeron ellos Lo único que ha dicho explícitamente el filtrador Es que se tarda de una a dos horas En incubar un huevo No puede ser O sea yo Y no hay más información Yo sinceramente creo que si lo hacen así Es un mojón enorme Como yo realmente Tenga que esperar Una o dos horas Para que se abra un huevo Porque estoy haciendo una casa de Saini De un Zorua De Izui Yo la verdad es que me pego 7 tiros O sea yo la verdad Es que ahí no tendría ni sentido Lo que estoy jugando No sé para qué crío Sería mucho peor Vamos a ver Esto respecto al competitivo Es bastante malo O sea No tiene sentido Si Pokémon lo que quiere Es que la gente Deje de hackear sus juegos Y crear Pokémon De forma ilegal Y que se los curren ellos Creándolos Pues tienes que hacer Un método más divertido No puede ser que Un huevo se tarde en abrir Una o dos horas Yo creo que esa información Es incorrecta O es que al principio es así Para que no te artes Abriendo un montón de huevos Y demás desde el principio Sino que te has que hacer Lo mejor Más adelante Cuando termines el juego Eso lo vería un poco más lógico Es que de verdad Como tardes De una o dos horas En abrir un simple huevo Yo es que la verdad Mando a tomar por A Nintendo O sea Pero vamos Es que ni me lo pienso ¿Sabes? Ni me lo pienso O sea Vamos Contacto Mira Hazme un equipo competitivo Escúchame Yo no voy a estar creando Cada Pokémon De una o dos horas Que tardo seis horas O O si fuera el doble Es decir Si es una hora Tardo seis En criar Mentira Que seis Si tienes que después De empezar a abrir Que va Que va Que va Tarda semanas En crearte un equipo Semanas No una semana Semanas En crearte un equipo competitivo Así que nada Pueden dejar en los comentarios Lo que opinan Respecto a esto Ya saben que pueden dejar Un like Comentario Y suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos En la próxima Venga Chao Por cierto Hoy hay directo Hoy Hay directo ¿Vale? Así que activa la campanita Para que no te lo pierdas Venga